¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de The Witcher 3 World Hunt Con un segundo amigo el Peter que el día de hoy les trae pues el inicio de esta guía de las cartas de Wendt Para que si puedan coleccionarlas todas y así puedan sacar el logro o trofeo de tener todas estas cartas Antes que nada amigos quiero decirles que por favor no maten al mensajero porque estoy empezando con el video de las cartas más importantes que para mi son las cartas perdibles ¿Qué quiere decir esto? Que si no las tomas en el momento exacto que es de la historia ya no las vas a poder obtener y automáticamente ya no vas a tener este logro o trofeo Lamentablemente hoy que estamos ya en el 2018 que estamos en julio cuando lo estoy subiendo este video No ha habido un parche para que digamos que se puedan conseguir de otra forma que las puedas conseguir con otro jugador que estén escondidas en otra parte Si no las tomas en el momento que yo te estoy explicando a continuación lamento decirte que ya no vas a sacar ese logro o trofeo También para terminarla de amolar por así decirlo porque muchos de ustedes ya saben que está en New Game Plus En donde te puedes llevar la armadura, builds y más cosas que estuviste haciendo en tu primera partida Las cartas no te las llevas Esto también quiere decir que si tú decías Ah bueno me faltaban estas tres cartas y ya tengo toda la colección y solo me faltaban estas tres cartas Pues en la segunda vuelta ya nada más voy por esas tres cartas y se acabó No, tienes que volverla a hacer desde cero Ir a todos los lugares a volver a jugar contra todos los jugadores A tener que otra vez echarse pues a comprar todas las cartas O sea es un logro muy pesado y muy difícil de sacar y es por eso que estoy empezando por este punto Y voy a empezar desde la primera carta que se puede perder hasta la última Tomando en cuenta que casi todo es con historia principal Por eso es que al principio de este video te dije que aquí puede haber spoilers Que pues estate atento por si no querías escuchar algo de lo que voy a comentar a continuación Pero no te preocupes tampoco no hay tanto spoiler ya que esto pasa en el primer acto Siendo que el juego se divide en prólogo, primero, segundo y tercer acto Y técnicamente ahí se acaba Entonces con el prólogo y el primer acto desde ahí ya puedes sacar este logro o trofeo También quiero mencionarles amigos que en esto de las cartas perdibles Me estoy dedicando solamente a las cartas que están en algún punto de la historia principal O sea esto que quiere decir De hecho hay muchísimas pero muchísimas cartas que son perdibles Porque hay jugadores que después de cierto punto en la historia se pueden morir Que se pueden ir a otro lugar y también se vuelven perdibles Pero mientras que no pasemos a ese punto en la historia o que avancemos en su historia secundaria o cosas así Nosotros podemos decir Ah ok pues me mandaste a hacer esto Ahora me voy a hacer esto, esto, esto y esto otro Mientras que su historia de él no avance Tú puedes regresar las veces que quieras y retar a esos jugadores Por eso es que no meto entre las cartas perdibles a ese tipo de personas O jugadores dentro del juego como el barrión sanguinario Que como ustedes ya saben Este van a tener hasta cierto punto para retarlo y ganar la carta que él nos da Que es excelente Más cuando estás empezando el juego para robar Pero insisto por ejemplo con él Si una vez que ya puedes jugar con el buen Dices sabes que ahorita no quiero Me voy a hacer otras cosas Voy a hacer otras misiones Voy a hacer aquí, voy a hacer allá No pasa nada Hasta que no hagamos su misión en la cual tenemos que ir a buscar a su esposa Y él nos acompaña Ahí es la última vez que vamos a poder conseguir su carta Entonces incluso creo que el juego nos lo advierte Nos dice oye está seguro que quieres hacer esto Porque si lo haces es muy posible que pierdas la carta de este dude Muchas veces no te lo dice Cuando estemos avanzando con las misiones de buen Ya les explicaré y les diré Sabes que con este puedes perder Con este sí, con este no Pero bueno Nuevamente insisto Este video solo son de misiones que O de cartas perdibles que están dentro de misiones específicas Que cuando estamos dentro de esa misión Se pueden conseguir Y solo en ese instante Si no lo hacemos en un instante Ya valió madres Dicho lo anterior Pues bueno La primera carta que se puede perder Es con un jugador que nadie se lo esperaría Que es un jugador don nadie En toda la historia Que incluso te lo puedes perder Porque no lo viste desde un inicio Y esto tiene que ver Una vez que ya pasamos la misión De este Lilas y Grosellas Y ya encontramos a Jennifer Una vez que ya la encontramos Pues bueno Esta nos manda con el emperador Tenemos que hablar con él Él nos dice Ok pues ve a buscar a Ciri Ya que fuimos Que empieza como que esta aventura De buscar a Ciri Todavía aquí con el emperador Pues nos dice que vayamos a hablar con Jennifer Cuando vamos a hablar con Jennifer Pues pasan las cosas Que tienen que pasar entre Geralt y ella Y cuando nos dan nuestras cosas Hay un personaje Que es el que están viendo aquí El cual no Bueno no nos reta Tal cual simplemente está aquí Y podemos jugar contra él Él nos va a dar una carta De las de líder La de Foster Maestro de Acerios Que es esta que están viendo aquí Y solo en este momento La van a poder conseguir Si insisto No la consiguieron en este momento Ya den por perdido este logro trofeo Nuevamente Por favor no maten al mensajero No es mi culpa que pase esto Y bueno Si tuviste la fortuna De que conseguiste La primera carta Que ya mencioné Las siguientes tres cartas Que se pueden perder Es en cuestión de vida o muerte Esto pasa durante la misión Que tenemos con Trisa En la cual tenemos que ir a un baile Y hay un pequeño torneo O el cual yo les aconsejo Que salven antes de empezarlo Y que vayan ganando Cada uno de ellos Y de ahí Pues van a conseguir La carta de Mirva La del Vampiro Lamia Y la de Jasker Que la de Jasker De hecho me sirvió bastante Y la terminé usando En mi deck De forma permanente Al menos En la del norte Me sirvió bastante Solo tienen este momento Para conseguirla Y pues espero que la consigan Las siguientes tres cartas Que se pueden perder Es con Soltán En un juego peligroso De esa ya subí la guía Al canal Por si la quieren ver Y ahí se pueden conseguir Tres cartas La cual es de Sengren Filor Que es una de Héroe La de Jon Nightals Que es otra de Héroe Y la de Fringo Pigo Que también es Bueno no Esa es claro que es normal Las otras dos son de Héroe Este recuerden Que aquí A grandes rasgos Y para eso ya está El otro video Donde hice toda la misión Tienen que Llegar a tal punto En el cual Les van a decir Oye que quieres Las cartas O el dinero Por más que estén Desesperados por el dinero Créanme hay muchas formas De farmear oro en el juego Y estas tres cartas Si se las dejan a Soltán Nunca más van a volver A aparecer en el juego No podemos matar a nadie Para conseguirlas No va a aparecer Alguien mágicamente A dárnosla Entonces cuando lleguen A esta opción En donde le dice Oye pues que onda Con las cartas Se tienen que quedar con ellas Para así conseguirlas La siguiente carta perdible Está en una misión secundaria Incluso podríamos decir La tercera Que se llama Terapia de choque Dentro de las islas De Skelch Cuando estamos En las misiones De las islas del rey Aquí les estoy mostrando En el mapa En que sección Estamos de las islas De Skelch Y vamos a ir Con un druida El cual nos va a decir Que un amigo suyo Pues este ha perdido La voz Y que tenemos que ayudarlo Lo único que tenemos Que hacer ahí Es asustarlo Tres veces El tipo nos va a mentar La madre Porque realmente O sea El otro tipo Nos miente Y nos dice Que había perdido La voz Y solo lo estamos Chingando por chingar Y cuando vamos A hablar con el dude Pues no sé Se empieza a reír Se empieza a decir Oye no manches Que divertido estuvo esto Y tenemos que tomar Las decisiones En la cual Diciéndonos Ah pues que padre Que te tengas sentido Del humor Y cuando te diga Bueno Gracias por haberme ayudado Por jugarle una broma pesada Y también te da la opción De que Si vas a aceptar La recompensa O si no Si le dices No gracias Vete a la mierda Pues pierdes la carta Pero la que es cuando Le dices no Pues muchas gracias Y obtienes la carta De Ebert Que aquí estás viendo Las últimas cartas Perdibles dentro del juego Están en la misión secundaria De apuestas altas Que está dentro De las misiones de Wendt Aquí de entrada Para poder entrar Necesitas mil monedas de oro Por otro lado Necesitas tener un buen mazo Porque incluso el juego Te va a decir Sabes que Todavía no tienes Suficientes cartas Pues decentes Ven cuando tengas Mejores cartas Ya que estás jugando O vas a jugar Contra la elite De los jugadores De Wendt dentro del juego Y por otro lado También tienes que Tomar en cuenta Que si pierdes Una de estas rondas Automáticamente Ahí se acaba El torneo para ti Y puedes perder Una de las cartas Puede ser que De los cuatro jugadores Con las que tienes que luchar Le ganas a tres Pero pierdes la final Y pierdes esa carta Y automáticamente Ya no vas a poder sacar Ese logro trofeo O puedes perder la primera De ahí pues Hay muchas variables Aquí lo que les aconsejo Es que estén salvando Constantemente O que salven Antes de que inicie El torneo como tal Para que si pierden Pues vuelvan a cargar El punto de partida anterior Y de ahí lo vuelvan a intentar Estas son todas las cartas Que son perdibles Dentro de alguna misión Todas las demás cartas Insisto O se pueden comprar O te las va a dar En algún momento Algún personaje Dentro de las misiones De Wendt Todo eso Por si tú tienes dudas Pues están aquí en el canal Le estaré subiendo En los siguientes días Tanto los lugares Donde se pueden comprar Cartas en todas las regiones Si este video te dio Recuerda que tu like Hace la diferencia Cualquier duda o comentario Me lo puedes dejar Aquí abajo Y en la descripción De este video Te estoy dejando La lista de reproducción De The Witcher 3 Donde encontrarás la guía De todos los contratos Consejos para hacerte Diferentes builds Dependiendo de cómo Te prefieras jugar Ya sea que seas un nivel Bajo como de 25 para abajo O que estés en New Game Plus Y que te hagas builds Totalmente destructivos Y súper divertidos Y lo mejor de todo Es que son builds pensados Para marcha mortífera Y que aunque estés jugando En la dificultad más alta Sientas que estás jugando En ultra fácil Por lo bien Que están hechos estos builds Cómo conseguir Las mejores armas Mutagenos Cómo conseguir todas las cartas Todo lo encuentras En esta lista de reproducción Entonces échale un ojo Creo que te puede ayudar Además de la guía De logros y trofeos Para que puedas Platinar el juego Y que le puedas Presumir a tus amigos Que sacaste todo A este gran juego Que te gustó O que le saques Los mil originales O los dos mil Con todo y expansiones Ya que también saqué La guía de los logros De expansión Dicho lo anterior Amigos Gracias por haberme Soportado un video más Yo soy su amigo Peter Y hasta la próxima Bye bye